Bienvenidos a nuestra serie de webinars de iSpring, donde discutimos las tendencias del e-learning, damos algunos consejos, algunos tips y también destacamos historias de éxito de nuestros clientes. Mi nombre es Denise Orozco y voy a tener el gusto de compartir con ustedes el tema del día de hoy, que es cómo darle vida al e-learning con personajes personalizados y texto a voz. También los quiero invitar a unirse a nuestro grupo de LinkedIn. Aquí pueden escanear el QR para ir directamente a él. En este grupo compartimos recursos sobre e-learning, también muchos tips, muchos trucos que pueden utilizar en sus cursos y, bueno, todos los webinars que hacemos, tanto pasados como futuros. Así que los invito a unirse a nuestro grupo en LinkedIn. Y, bueno, vamos a empezar con nuestro webinar, con el tema del día de hoy. Vamos a hablar de cómo integrar personajes ilustrados, personalizados y locución a un curso. Puede hacer que su contenido sea más dinámico y más atractivo. Les voy a enseñar paso a paso cómo es que podemos crear estos personajes con las herramientas de iSpring. Y también la parte de la locución con nuestra funcionalidad de texto a voz. OK. Perfecto. OK. Bueno, antes de continuar, como les decía, me gusta interactuar con ustedes. Así que vamos a lanzar una encuesta. ¿Cómo es que ustedes logran darle mayor atractivo a sus cursos de e-learning? Si nos pueden compartir de dónde conocen iSpring. Nos encontraron en LinkedIn, en algún evento, en alguna búsqueda. O si fue de alguna otra forma que conocen iSpring, por favor, también déjenoslo saber en el chat. Veo varias respuestas, otros, mayormente otros. Estaría muy bueno si nos pudieran compartir de dónde, de dónde conocieron iSpring para más o menos saber cómo nos encontraron. OK. En LinkedIn, perfecto. Con colegas. Buenísimo. OK. Buenísimo. Vale. Bueno, muchas gracias nuevamente. Me encanta que estén activos y aquí me hacen sentir menos solita de este lado de la pantalla. Para los que todavía no ubican o no conocen iSpring, les doy un poco de contexto. Llevamos más de 20 años en la industria del e-learning. Somos desarrolladores de tecnología. Y, bueno, nuestra misión siempre ha sido acompañar tanto a empresas como a instituciones académicas en la parte de su formación y de su capacitación. Obviamente, para potenciar el éxito de sus equipos y, bueno, el desarrollo profesional de los mismos. Nuestra herramienta estrella es iSpring Suite, que es con la que se crean los cursos online. A través de presentaciones PowerPoint se pueden transformar en cursos interactivos y cursos dinámicos. Y, bueno, hoy les voy a estar mostrando justamente un curso creado con iSpring Suite. Ok, para que los que nos dedicamos a la parte de la formación académica, seguramente ustedes han notado que los usuarios, ¿no? Los estudiantes, los colaboradores, dejan de prestar atención muchas veces a los cursos que se les asignan, los dejan a la mitad, simplemente no los continúan. Y, bueno, es algo comprensible. Tienen familia, tienen trabajo y, pues, todo tipo de cosas que hacer. Por eso es clave que el aprendizaje pueda ser realmente divertido y, de esta manera, encontrar una forma de aumentar el compromiso de los colaboradores o de los alumnos en cuanto a estar implicados con el contenido. Esto significa mantener a las personas concentradas, entusiasmadas y, bueno, comprometidas, interesadas con el contenido que se está compartiendo. Cuando conseguimos esto, logramos aumentar la tasa de finalización de nuestros cursos. Y, bueno, los estudiantes o los empleados, pues, se van más satisfechos sabiendo que se están llevando consigo un aprendizaje que les va a servir en el día a día en sus labores. Y, bueno, pues, al final esto es lo que todos queremos. Así que, ahora sí, me gustaría, pues, entender cómo es que ustedes logran esto, cómo logran mantener a sus usuarios, a sus alumnos, a sus colaboradores implicados, interesados y concentrados en sus cursos. Así que, bueno, nuevamente vamos a lanzar una pequeña encuesta para que ustedes nos ayuden y nos compartan algunas ideas, algunos tips que ustedes ya utilizan para mantener a los alumnos implicados en el curso. Si me pueden compartir en el chat, ahí va a estar perfecto para que vayamos todos compartiendo ideas. Les voy a dar un minutito. Con actividades interactivas, claro que sí. Insignios de reconocimiento, imágenes. Gracias, Marcia. Gracias, Mariano. Estefani. Ejercicios interactivos, exacto. Videos cortos. Muy bien. Perfecto. Claro que sí. Cuestionarios, juegos, música. Exacto, exacto. Gamificación. Exacto, como pueden ver, pues no hay una sola receta. Hay muchas actividades que nosotros podemos hacer, muchos recursos que podemos integrar en nuestros cursos, precisamente para hacerlos atractivos y mantener concentrados e implicados a los colaboradores o a los estudiantes. Una forma, como bien varios lo dijeron, es integrar videos. Efectivamente, los videos tienen que ser cortos. Esto ayuda a las tasas de finalización de los cursos. Cuando los videos son cortos, los usuarios, los alumnos, obtienen la sensación del logro cada vez que completan estos videos y los animan a continuar activos en la participación del curso. De igual manera, es un buen tip incluir preguntas al finalizar el video. De esta forma, los usuarios o los alumnos van a poder repasar los conceptos claves con estas preguntas, mantenerlos frescos en su mente. Y, bueno, también es importante que los diálogos en nuestros videos sean lo más natural posible, tengan un modo más de conversación, un tono no tan formal. Y de esta manera también evitamos que sean videos aburridos, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a mantener a los usuarios o los alumnos activos y, bueno, atentos a lo que se está compartiendo, al mensaje que se está compartiendo. Otra forma también es precisamente incluir cuestionarios. Cuando los alumnos saben que va a haber un cuestionario al final del contenido que estamos compartiendo, normalmente, pues, la idea de ellos va a ser obtener una buena puntuación. Por lo que van a estar más concentrados y van a poner más atención a todo el contenido, al aprendizaje que se les está compartiendo. También los cuestionarios nos sirven a nosotros como creadores de contenido para evaluar qué tan eficaz está siendo nuestro contenido, qué tanto se está comprendiendo el mensaje que queremos transmitir. OK. Además, para mantener el interés de los alumnos, podemos añadir juegos de rol o simulaciones de conversación. Esto es una manera muy, muy buena de mantener la atención de los alumnos porque les ayuda a practicar sus nuevas habilidades en una simulación de un escenario real. Entonces, incluir estos juegos de roles también es una muy buena idea para mantener activos a nuestros alumnos o colaboradores. Y, por último, pero no menos importante, incluir personajes ilustrados, personalizados y texto, voz en off, perdón, en nuestros cursos, es también una manera muy buena de mantener la atención y la implicación de nuestros alumnos. Y, bueno, efectivamente, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Les voy a mostrar un curso que se ha creado con la herramienta de iSpring Suite Max para que ustedes puedan darse una idea de qué es lo que se puede lograr con esta herramienta y posteriormente voy a ir dando los tips y los paso a paso de cómo se crean los personajes personalizados. Durante el video voy a estar dando algunas pausas para explicarles qué funcionalidades estuvimos utilizando en la creación de este video. Así que vamos allá. Les voy a compartir este video ahora. Hola, este es Mario, tu compañero de trabajo. Mario está a punto de irse de vacaciones a la montaña. Ha estado trabajando muy duro. Pero ahora solo le queda una cosa más por hacer. Y podrá irse. Nos alegramos por él. Es hora de irse de vacaciones entonces. Vaya. Parece que Mario se ha olvidado por completo de unas cuantas tareas. No solo unas cuantas. Bastantes. Muchas. Si no termina todo. Bueno, como pueden ver, este pues parece un video, pero en realidad es un curso que fue creado a partir de diapositivas de PowerPoint, que es en donde se basa nuestra herramienta, nuestro software de creación de contenido de iSpring Suite Max. Entonces los fondos y los personajes se obtuvieron de la biblioteca de contenido que está integrada en esta herramienta. Lo que tiene que hacer, no podrá irse de vacaciones. Pero cómo se las arreglará para hacer tanto en tan poco tiempo. Ojalá pudiera viajar en el tiempo. Hola, Mario. Me llamo Lucía. Soy un viajero en el tiempo. Y voy a convertirte en un viajero en el tiempo a ti también. Vas a descubrir las cuatro mejores maneras de viajar en el tiempo. También les quiero comentar que la voz que estamos escuchando, esta narración y la interacción entre los personajes, también se incluyó al curso gracias a la herramienta de texto a voz, que igual está incluida en iSpring Suite Max. La primera es, determinar exactamente cuánto tiempo necesitas para cada tarea. Vamos a volver una semana atrás en el tiempo, y apuntar cuánto tiempo dedicaste realmente a tus tareas. ¿Te acuerdas de este día? Estabas creando una presentación para tu reunión semanal. Y tardaste dos horas y media. ¿Pero realmente tardaste tanto? Mira, ese eres tú tomando café y charlando. Pero no pasa nada, todos necesitamos un respiro de vez en cuando. Cuando llegó la hora de la reunión, todo el mundo llegó 15 minutos tarde. Después hubo algunos problemas técnicos. Como resultado, la reunión duró una hora en vez de media. Por lo tanto, tardaste cinco horas en crear y mostrar la presentación, no dos horas y media. Cuando empezaste las otras tareas, ya no tenías suficiente tiempo ni energía para completarlas. Por cierto, para tener suficiente energía, necesitas aprender otra manera de viajar en el tiempo. El Time Blocking es un método de gestión del tiempo que consiste en dividir tu jornada en bloques de tiempo. Cada bloque será dedicado a una tarea o grupo de actividades. Vamos a echarle un vistazo a tu jornada, Mario. Vamos a ver si has entendido cómo funciona el Time Blocking. Divide estas tareas en dos bloques. Ok, esto que vamos a ver es una interacción. En esta parte, el alumno o el colaborador tiene que interactuar con el curso y poner los post-its o las respuestas correctas en cada una de las partes del bloque. Esta interacción se hizo con la herramienta de Quizmaker, que también está integrada en el software de iSpring Suite Max. ¡Vale! Ahora enséñame tu lista de tareas. ¡Vaya! ¡Da miedo! ¿Sabías que algunas personas no pueden viajar en el tiempo solo porque les dan miedo sus interminables listas de tareas? Verás, el principal problema de tu lista es que solo tienes una. Mezclas las tareas que necesitas hacer hoy, esta semana y este mes. Por eso parece que tienes tanto que hacer. Crea tres listas de tareas pendientes. Llegado a la parte del cuestionario. Esta presentación de cuestionario me gusta mucho porque se presenta en forma de post-it o de notas. Más bien como un recurso para ayudarle al colaborador o al alumno repasar y ir entendiendo todos los conceptos que está aprendiendo y ponerlos en práctica. Se siente menos como un cuestionario o como un examen y pues esto disminuye el estrés de tratar de responder bien y pues más bien estimula la creatividad del alumno para ir dando sus respuestas, siguiendo involucrado en toda la temática y el escenario que se está presentando en el curso. Esto también se hizo con la herramienta de Quizmaker y como pueden ver, esta funcionalidad se puede usar para varias tareas. Todas estas interacciones, todos estos cuestionarios vienen ya a modo de plantilla dentro de la misma herramienta, entonces ustedes tienen toda esta variedad para elegir, para poder incluir en sus cuestionarios y pues como pueden ver, ir haciéndolo mucho más dinámico, más interactivo. Aquí tienes las cinco mejores prácticas para viajar en el tiempo que debes recordar y seguir. Úsalas para terminar tus tareas a tiempo y tener más tiempo libre para ti. ¡Mucha suerte! Y bueno, ya por último, se presenta una conclusión con un diseño muy, muy bonito para tratar de enfocar nuevamente al alumno a todos los conceptos que aprendió. Me encantaría saber sus comentarios, qué les pareció este curso, les gustó, ya habían visto algo creado con iSpring Suite, por favor, ayúdenos también con sus comentarios en el chat. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Pues como vieron, integrar personajes personalizados y la parte de locución también puede tener muchísimas ventajas al momento de nosotros estar creando un curso y por supuesto, ya a la hora de asignarlo y que los colaboradores empiecen a tomarlo. Algunas de estas ventajas de incluir personajes personalizados, pues es precisamente que nos ayudan a transmitir emociones y expresiones. Esto pues ayuda a que los alumnos conecten mejor con el contenido, apelar a las emociones, hace que el contenido sea más fácil de relacionar y recordar y pues por lo tanto aumenta la participación. La parte de la locución, el hecho de combinar los personajes interactivos, personalizados con la parte de la voz también, es algo que nos ayuda a crear una experiencia de aprendizaje multimodal. Esto apela a varios sentidos a la vez, la parte visual, la parte auditiva y también la parte kinestésica. Además, la voz en off que lee el contenido hace que parezca un instructor real que está guiando al usuario, al alumno a través de la formación. Esto que hace que pues la experiencia sea todavía más auténtica. Y bueno, finalmente crear personajes personalizados. Se puede hacer, se puede presentar de diferentes formas al alumno, haciendo que pues la experiencia resulte todavía más personal y relevante. Por ejemplo, puede tener el mismo color de cabello, utilizar vestimenta similar, de este modo la experiencia se adapta mejor al alumno. También se pueden añadir diálogos interactivos al curso. Los personajes personalizados pueden estar hablando con el alumno, hacer o responder preguntas, proporcionar comentarios o ir guiando al alumno a través del contenido. Esto pues hace que la experiencia parezca una conversación, no más que una conferencia unidireccional. Entonces mantiene más concentrados y más implicados a nuestros alumnos. Por ejemplo, nuestro curso, el que acabamos de ver, es para oficinistas. El fondo es una típica zona de oficinas. Estoy segura de que todos se pueden relacionar más o menos con el escenario. Y bueno, los personajes están vestidos con ropa informal de negocios, que también es algo muy cercano a la realidad. Y bueno, podemos ver elementos como el pizarrón, el escritorio, los post-its, todo esto pues nos ayuda a identificarnos con el escenario, con la experiencia que estamos viviendo a través del curso. Y nos hace relacionarnos todavía más con el contenido que se está transmitiendo. Y pues conectas con los personajes. Y bueno, la parte de texto a voz, que la parte de locución también es muy importante integrarla, nos ayuda a ser todavía más flexible y más accesible el curso. Hay alumnos con deficiencias visuales o alumnos que simplemente aprenden mejor escuchando más que leyendo. Todos los cursos que se hacen con iSpring Suite Max son compatibles con el cumplimiento de la norma WCAG. Esta es una norma que establece las pautas para la accesibilidad en los contenidos web. La sección 508 específicamente determina que pues toda la tecnología que utilicemos debe ser accesible para personas con capacidades diferentes o discapacidades auditivas o visuales. Entonces, todo lo que se hace con iSpring Suite Max, pues está alineado con esta norma. Ok. Cuando creamos contenido de e-learning, podemos darle un papel social al personaje personalizado, valga la redundancia, que estamos creando. Hay una publicación de Learning Solutions que habla sobre los papeles más comunes que se les puede dar a nuestros personajes en un curso y por qué son tan eficaces. En primer lugar, tenemos el personaje de experto en formación. Este personaje se presenta como una autoridad de confianza en la materia. Puede ser un doctor, un médico, un directivo, un profesor. El personaje experto interactúa conversacionalmente con el usuario y da retroalimentación cuando el usuario o el alumno responde a las preguntas. Después tenemos el papel de compañero o coach. Este es uno de los personajes más populares. Pertenece al mismo grupo profesional del alumno. Y, bueno, va creando una conexión inmediata con el personaje y el usuario para llevarlo a través del contenido. Y, por último, tenemos el papel o el rol del compañero. Se trata de un personaje que realiza el curso junto con el usuario. Hay estudios que han demostrado que tener un coaprendiz mientras está llevando un curso aumenta la retención y la efectividad del curso. Y si es un coaprendiz con el que aparte se interactúa, se ha demostrado que, por ejemplo, en preguntas o en pruebas de opción múltiple, aumentan la eficacia de los resultados hasta en 7 puntos. Ok. ¿Cómo elegir al personaje adecuado para nuestro curso? El primer consejo es comprender al alumno, asegurarnos de investigar y si es posible preguntar directamente a las partes interesadas cuál es la edad de los alumnos, de qué procedencia es la audiencia que vamos a tener, si tienen algún código de vestimenta. Todo esto nos va a ayudar a que los personajes sean más auténticos y, pues, logremos que realmente los alumnos conecten con nuestros personajes y sea más fácil de relacionar el contenido que les estamos mostrando. El segundo consejo es tomar en cuenta el tema del curso de e-learning. Si estamos tratando sobre un tema serio, por ejemplo, sería mejor utilizar personajes fotográficos, como lo vemos aquí en el ejemplo. Si estamos hablando de un tema un poco más divertido, pues, entonces sí podemos integrar sin ninguna duda personajes ilustrados y, pues, personalizados. Y, bueno, el último consejo muy importante también es tomar en cuenta el esquema de colores del curso. Si estamos creando un curso de acuerdo a una guía de estilo de la marca, por ejemplo, de nuestra marca, entonces es importante hacer coincidir, por ejemplo, a la ropa del personaje, ¿no? Con los colores de nuestra marca. Para esto, bueno, tenemos una variedad de personajes disponibles en nuestras bibliotecas de contenido. Sin embargo, pues, si no encontramos un personaje que se adecue a las necesidades o al estilo de nuestra marca, es aquí donde podemos, pues, crear un personaje personalizado que coincida exactamente con lo que nosotros queremos transmitir en cuanto a colores y expresión del personaje. iSpring Suite Max viene con una biblioteca de personajes incorporada. Tenemos personajes fotográficos, personajes ilustrados y recientemente lanzó iSpring con esta herramienta el creador de personajes personalizados. Ahora se pueden crear personajes de una manera muy, muy fácil. Ahorita lo vamos a ver. Y, bueno, de esta forma nos permite seleccionar elementos del personaje, de su apariencia, como su vestimenta, los accesorios que va a utilizar. Y se añaden a nuestro curso con un simple clic. Es realmente muy fácil de usar. Ahorita se los voy a mostrar. Para las personas que todavía no han tenido oportunidad de iSpring Suite, se los súper recomiendo. Tenemos una prueba de 14 días gratuita para que ustedes puedan, pues, explorar todas las funcionalidades y el alcance, lo que se puede lograr con esta herramienta. Así que vamos a estar dejándoles un enlace en la parte inferior izquierda. En este momento, ustedes solo tienen que dar clic en ella, completar todos los campos que se piden ahí y finalmente hacer clic en descargar. Se va a descargar un archivo en su computadora, le dan ejecutar y listo. Van a venir ahí todas las instrucciones que ustedes tienen que seguir para instalar la herramienta. Y con eso ya pueden ustedes empezar a utilizar iSpring Suite y crear cursos. La herramienta de prueba tiene todas las funcionalidades. Así que los animo realmente a que descarguen esta prueba y pues empiecen a trabajar en ella. OK. Vamos entonces ahora sí a la parte práctica. Les voy a enseñar un paso a paso de cómo crear un personaje personalizado con la herramienta de iSpring Suite Max. OK. Lo primero que tenemos que hacer es dar en la biblioteca de contenido, dar clic en la parte que dice personajes. Se nos va a abrir esta ventana. Como pueden ver, hay una variedad de personajes, tanto fotográficos, personajes un poco más realistas, como personajes ilustrados también. Aquí tenemos hasta un par de perritos que a mí me encantan. Esto fue recientemente, se añadió recientemente a la biblioteca y, bueno, lo utilizan mucho nuestros clientes y les encantan. Vamos a cerrar aquí. Entonces, aquí de este lado tenemos una serie de filtros que podemos utilizar como búsqueda, pues, para ahorrar un poco de tiempo, ¿no? En lo que nosotros queremos integrar a nuestro curso. Podemos ponerla el rango de edad, por ejemplo, el tipo de ropa, el estilo. Si son de alguna etnia, también podemos elegir qué acción están efectuando el personaje. Si queremos que transmitan alguna emoción, todos estos filtros, pues, nos ayudan a encontrar el personaje adecuado para nuestro curso. Sin embargo, si aún con todos estos filtros no encontramos algo, podemos personalizar a nuestro personaje, ¿no? Aquí, como pueden ver, ya tengo algunos personajes creados, pero voy a crear uno desde cero para que lo puedan ver. OK. Aquí tenemos varias opciones, diferentes tipos de cuerpo, incluso podemos crear niños como personajes. Yo voy a elegir, bueno, en este caso puedo cambiar también el tono de piel. Aquí hay diferentes paletas de colores. Si no se adapta tampoco a lo que estamos buscando, tenemos aquí la paleta de colores personalizada. Podemos elegir el tono de piel que nosotros queramos. Yo quiero, vamos a crear a un chico y con este tono de piel está bien. Vámonos ahora a la parte de la cabeza. Aquí, como pueden ver, hay varios estilos de cabello. Tenemos incluso algunos con accesorios incluidos, como el headset, algunos sombreros o gorros. Vamos a elegir este y también se puede cambiar el color del cabello. Aquí vamos a ponerlo negro. OK. Si hubiéramos elegido algún accesorio, también podemos cambiar el color del accesorio, como pueden ver aquí en la paleta. Ahora vámonos a la parte del rostro. También tenemos diferentes opciones de rostro a elegir. Vamos a elegir esta y en la personalización de colores podemos cambiar, por ejemplo, el color de los ojos. Como pueden ver, aquí ya está cambiando. Vamos a elegir un tono verdecito. OK. Y en la pestaña que dice elemento 2 podemos seleccionar el color de las cejas. Como pueden ver, realmente podemos personalizar bastante a nuestro carácter. También tenemos la parte de vello facial. Vamos a ponerle barba a este personaje que estamos creando. Y le voy a cambiar el color de las cejas porque se ve un poco raro con esas cejas rubias. A ver. OK. Este es el cabello. Y las cejas. OK. Así porque me estaba dando algo verlo con las cejas rubias. Entonces, OK, seguimos con la parte de la ropa. Tenemos la parte de arriba. Podemos personalizarla. Aquí tenemos diferentes opciones. Y también podemos, pues, cambiar los colores de esta ropa. Aquí en la paleta de colores. También tenemos la opción de colores personalizados. Tenemos también la parte de abajo, pantalones, shorts. Igual podemos elegir el estilo que más queramos. Y, bueno, igual personalizarlo al color. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar hasta el color del cinturón. Aquí se nota. OK. Después, bueno, tenemos la opción de cambiar aquí. Listo. También la parte de abajo. Hay también unas plantillas que tenemos disponibles de una sola pieza. A mí me gustan mucho estas porque si estamos dando un curso específico, no sé, por ejemplo, para médicos o para chefs, por ejemplo, pues, ya, simplemente damos un clic aquí y tenemos esto que podemos personalizar, esta vestimenta. Vamos a elegir esta de chef. Vamos a cambiar el color del delantal. OK. Y, incluso, también tenemos opción de elegir el estilo de los zapatos. Yo veo, por ejemplo, estos son los que normalmente traen los chefs. Y, para darle un toque un poco más divertido, vamos a ponerle un color brillante. Este. OK. Así. Así creo que se ve mejor. OK. Y, bueno, algo que a mí me gusta también, los detalles. Todo está en los detalles. Aquí, incluso, podemos cambiar el color de los calcetines, ¿no? Vamos a ponerse los negros. Listo. OK. Perfecto. Aquí podemos ver las diferentes poses. Entonces, y tenemos también la oportunidad de personalizar accesorios. Tenemos gafas, por ejemplo, la mascarilla, que, bueno, ahorita, a raíz de la pandemia, pues, es algo que todavía incluso se sigue utilizando en algunas áreas de trabajo. Manos libres, también, podemos personalizar el color y la tarjeta de identificación o la credencial. En este caso, vamos a dejarlo así, sin accesorios y sin tarjeta. Listo. Y, bueno, ya con esto finalizamos. Terminamos de personalizar a nuestro personaje. Y lo que tenemos que hacer es darle un nombre. Aquí podemos ver las diferentes poses en las que va a estar disponible nuestro personaje. Todas estas poses las vamos a ver ya en la biblioteca. Vamos a darle un nombre. Rodrigo. Y aquí tenemos etiquetas con las que nosotros vamos a poder buscar a nuestro personaje en esta parte de filtros que les les mostraba que está a la izquierda. Vamos a elegir aquí, por ejemplo, chef, masculino, un rango de edad. Tenemos etiquetas de la ropa que están utilizando, algún artículo en específico. Por ejemplo, aquí veo delantal, el tipo de cabello, la edad del personaje, el género. Bueno, creo que con estas etiquetas sería suficiente. Y ya simplemente vamos a dar clic en guardar personaje e inmediatamente se va a incorporar a nuestra biblioteca de contenido. Aquí, como pueden ver, están ya todas las posturas y las expresiones disponibles para nuestro personaje que hemos recién creado. Podemos editarlo si queremos cambiar algo, eliminarlo también incluso. Y solo damos clic en añadir a la diapositiva y listo. Nuestro personaje se va a integrar a nuestra presentación, a nuestro curso. Bueno, como pueden ver, es realmente muy, muy sencillo de crear. Es hasta divertido. A mí siempre me gustaron estos juegos como donde creas tu avatar. Entonces, es básicamente lo mismo. Tienes opción de elegir, pues, toda la personalización de tu personaje. Vale, ya hemos hablado también de las ventajas de utilizar y de incluir texto a voz o locución en nuestro curso. Y hoy quiero enseñarles cómo hacemos esto con nuestra herramienta, precisamente la herramienta de texto a voz en iSpring Suite Max. Esta herramienta está incluida, incluso si ustedes bajan la prueba, ahí también la van a poder utilizar. Vamos a ver algunas de las mejores prácticas para utilizar esta herramienta. Se puede utilizar, por ejemplo, en juegos de rol para hacerlos todavía más interactivos. En cuestionarios, por ejemplo, se pueden proporcionar comentarios hablados en los cuestionarios. Y también se pueden añadir narraciones a los juegos de rol. Ofrecer opciones flexibles para nuestros cursos. Muchos alumnos tienen diferentes maneras de aprender. Y una forma de hacer flexibles nuestros cursos es precisamente incluir la voz. De esta forma, si el alumno quiere simplemente escuchar el curso, aún así va a poder obtener la información que necesita. O si lo quiere también estar visualizando, pues, puede hacerlo. Entonces, hacemos más flexible la manera en que podemos transmitir el contenido que queremos que nuestros alumnos aprendan. También, por ejemplo, si estamos enseñando algún idioma, podemos utilizar esta funcionalidad de locución para darles la pronunciación correcta de las palabras. Es algo que también se utiliza mucho. Incluso, tenemos un editor en esta funcionalidad donde se puede cambiar el acento, la acentuación de las palabras. Y, bueno, les quiero enseñar cómo quede fácil es integrar locución a nuestros cursos. Así que ahora vamos a la parte práctica de esta herramienta. Voy a compartir con ustedes pantalla nuevamente. Para agregar locución en nuestra herramienta de iSpring Suite Max, nos vamos a la parte de gestionar narración. Este curso ya tiene audio, ya tiene locución integrada. Ahorita que aparezca aquí vamos a ver, está integrada en diferentes diapositivas. Como lo pueden ver, ¿se recuerdan el curso? Había, pues, prácticamente todo el curso tiene locución. Y aquí podemos ver las diferentes secciones. Para que ustedes puedan ver que realmente es muy fácil hacerlo, voy a eliminar esta primera sección de locución que está en la diapositiva de introducción y la vamos a crear desde cero. Entonces, seleccionamos la diapositiva en la que queremos integrar la locución y vamos a dar clic en esta parte de importar audio, texto a voz. Nos va a salir esta ventana en donde nosotros, es nuestro editor. Aquí vamos a integrar el texto que queremos que se convierta a voz. Como pueden ver, aquí tenemos el espacio en blanco. Yo tengo aquí en mis notas de la diapositiva el texto que corresponde a la narración de esta. Solo doy clic aquí en insertar texto desde notas y me va a aparecer ya en mi editor. Voy a borrar esta parte de narración y vamos a ponerle un hola. Ok, vale. Aquí tenemos los diferentes idiomas disponibles en los que podemos crear nuestra locución. En este caso, bueno, nosotros vamos a elegir español. Y, bueno, aquí pueden ver hay dos español, dos opciones. Uno es de España, que literal es el acento español. Y un acento más neutro es este que dice Estados Unidos. También tenemos diferentes opciones de voces para elegir. Vamos a poner, por ejemplo, a Hugo. Aquí está. Y escuchamos. Mi nombre es Hugo. Yo puedo convertir fácilmente su texto en voz. Ok. Vamos a escuchar otra opción para elegir. Diego. Hola, mi nombre es Diego. Yo puedo convertir fácilmente su texto en voz. Tomás Hugo. Vamos a seleccionarlo. Ok. Y en esta parte podemos escuchar ahora sí nuestro texto. Hola, este es Mario, tu compañero de trabajo. Mario está a punto de irse de vacaciones a la montaña. Ha estado trabajando muy duro. Ok. Como les decía, para personalizar y dar un tono más natural, tenemos esta herramienta que es el editor. Por ejemplo, yo creo que podemos poner más velocidad a esta parte de, a este hola. Aquí tenemos varias funciones. Como pueden ver, vamos a elegir la palabra hola. Y vamos a aumentar la velocidad para que suene como un poco más animado. Vamos a ponerle 1.25 y escuchamos. Hola, este es Mario, tu compañero de trabajo. Mario está a punto de irse de vacaciones a la montaña. Ha estado trabajando muy duro. Ok, creo que sonó mejor, pero hace falta, por ejemplo, una pausa aquí. Vamos a ponerle 5 segundos de pausa. Hola, este es Mario, tu compañero de trabajo. Mario está a punto de irse de vacaciones a la montaña. Ha estado trabajando muy duro. Ok, creo que suena bien. Así entonces nosotros podemos ir personalizando. Les quiero enseñar otra de las funcionalidades. Aquí, pues, son puro texto, pero quiero enseñarles cómo trabaja la herramienta también con la parte de los números. Voy a integrar aquí, por ejemplo, en 2024. Por el contexto, lo debe de leer como un año, tal cual, 2024. Vamos a escuchar. Taña. Ha estado trabajando muy duro en 2024. Ok, en efecto, así lo interpreto. Pero si yo quisiera que en lugar de que lo lea como un año, si lo lea como números, me voy a leer como y pongo caracteres. Vamos a escuchar. Hola, este es a la montaña. Ha estado trabajando muy duro en 2024. Ok, ahora ya lo leyó como un número, tal cual, como carácter. Y así con estas funcionalidades que tengo aquí en mi editor, yo puedo ir haciendo que mi texto se escuche todavía más natural. Y, bueno, incluso ir animando, ¿no? Como el tono de la conversación o del diálogo, más bien, en nuestro curso. Y, bueno, ya para, voy a dejar este nada más como en año. Y para finalizar, doy clic en insertar. Me aseguro de que esté en la diapositiva donde quiero insertar la locución. Y aquí sí está en la introducción, ¿ok? Y también debo habilitar esta casilla para que el tamaño de la locución se adapte también al tamaño de la diapositiva. Nos aseguramos de que esté habilitada. Doy clic en insertar y listo. Ya está aquí mi locución en la diapositiva. Hola, este es Mario, tu compañero de trabajo. Mario está a punto de irse de vacaciones a la montaña. Ha estado trabajando muy duro en 2024. Ok, y bueno, como pueden ver, realmente es muy fácil. Aquí tengo todo el audio integrado. Solamente es importante guardar y cerrar. Y listo, ya integramos locución a nuestra diapositiva. Así podemos ir haciéndolo con cada una de las secciones en donde nosotros queremos integrar locución. Y bueno, como pueden ver, realmente es muy, muy fácil. Vale. Bueno, ya vimos lo fácil que es integrar personajes personalizados, locución. ¿Cuáles son las ventajas de integrar estos recursos a nuestros cursos? Ahora, bueno, quiero platicarles un poquito de clientes, casos de éxito con clientes que utilizan mucho estas herramientas. Primero tenemos a Innovatec. Innovatec es una empresa que se dedica al diseño personalizado y desarrollo de e-learning, diseño gráfico, consultoría y formación freelance. Esta es una empresa francesa. Tenemos el gusto de contar con el testimonio de Christopher Thillier, Christophe Thillier de Innovatec. Él destaca las tres principales razones por las que les gustan en Innovatec trabajar con iSpring. La primera, bueno, es que se instala en PowerPoint. Como ustedes ya vieron, esta integración hace muchísimo más fácil el uso de la herramienta. Entonces, bueno, esto es algo que les gusta mucho a nuestros amigos de Innovatec. Innovatec permite generar cuestionarios completos y eficaces y, bueno, también utilizan mucho la parte de simulaciones de conversación o juegos de rol para capacitar a sus equipos en las habilidades interpersonales. Ok, aquí estamos viendo algunos ejemplos como de los cursos que crea Innovatec con las herramientas. Christophe nos comparte también que el proceso de creación de sus cursos consta de cuatro pasos. El primer paso, pues, es el análisis junto con el cliente o con la empresa sobre el contenido que se va a crear. Después se prepara todo el storyboard y el escenario directamente en PowerPoint, ya que el iSpring se instala en PowerPoint. Y, posteriormente, se van integrando todos los recursos gráficos a través de la biblioteca de contenido y directamente en la herramienta de iSpring Suite en PowerPoint. Ok, Christophe Tillier dice, y cito textualmente, normalmente tarda unos cinco días y medio en crear un módulo completo de e-learning con cuestionarios interactivos y juegos de rol, gracias a la herramienta de iSpring Suite Max. Otro de nuestros clientes que también utiliza mucho toda esta parte de personajes y locución es la compañía Work. Work se dedica a ayudar a personas con discapacidad a que lleven una vida independiente. Les ayudan a encontrar oportunidades tanto educativas como profesionales. Ellos han tenido el reto de integrar elementos que mantengan la atención de sus alumnos, de su audiencia. Lo que más les gusta en Work es la parte de los juegos de roles. Añadir narración también para ayudar a los alumnos auditivos. Y, bueno, ellos crean personajes personalizados y utilizan también sus propios fondos. Aquí podemos ver un ejemplo de un juego de rol que crea Walk. Y lo que más les gusta a ellos es esta barra de las emociones. Como pueden ver, aquí aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Esta barra de emociones ayuda a que los alumnos se conecten todavía más con el contenido, entiendan el contexto de toda la conversación del juego de rol. Y, pues, de esta manera, integren todavía mejor el contenido, el mensaje que se les está transmitiendo. Y, bueno, hemos llegado al final de nuestro webinar. Me encantará saber qué les pareció, si les gustaron los consejos, si les parecen útiles. Y, por supuesto, los animo a que echen un vistazo a esta herramienta, que descarguen su prueba gratuita, exploren, jueguen con ella, dejen salir su creatividad. Y, bueno, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, las que no alcanzamos a responder, pues, vamos a estar enviándoles algunos mails con las respuestas. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy conmigo. Les deseo un excelente día. Gracias a todos.